Hoy visitamos la calle 9 porque cada viernes ahora se realiza una callejoneada, así que vamos a ver qué tal se pone. La callejoneada se creó para poder impulsar el turismo en nuestra ciudad y la verdad es que todas las familias que podemos ver aquí se ven contentas, se ven felices, así que bueno, te invitamos a que cada viernes visites la callejoneada en la calle 9 y la disfrutes muchísimo. Oye, pues está muy padre la callejoneada porque realmente podemos encontrar un poquito de todo, hay artesanías, hay comida, hay postres, hay masajes, bueno, infinidad de cosas y me encanta también que pues es completamente familiar, así que podemos ver a personas de todas las edades. No, pues que se den una vuelta porque está muy interesante aquí el asunto, muchas cosas que no se ven mucho aquí en esta ciudad y pues es una buena idea para motivar a la gente a que venga a visitarla. La música, el ambiente, hace falta algo así. ¿Qué le puede decir a las personas que aún no se animan a venir? Que se vengan, que se van a pasar un buen rato. Cuéntanos cómo se pone el ambiente aquí en la callejoneada. Bien padre, con nosotros. Están todos invitados aquí en la callejoneada, estamos a partir de las 7 y media, nosotros llegamos antes para ponerles ambiente y aquí estamos con ustedes hasta que cerramos, hasta las 11 de la noche aquí estamos nosotros poniendo el ambiente de todos los géneros que ustedes puedan imaginar. Algo que está súper lindo es que mientras caminas aquí en la callejoneada te dan un papelito y por ejemplo este dice, yo no me doy por vencida y entonces ahora tú tienes que escribir un papelito y dejarlo aquí para que se lo den a alguien más y yo escribí este. Como es ambiente familiar pues puedes encontrar bebidas sin alcohol pero también puedes encontrar alcohol. Dice mi compadre que me va a enseñar algo de lo que hace, ¿qué haces? Vamos a tomar el 9 de diamante, lo vamos a poner en medio, en medio así, si chasqueamos los dedos sube el 9 de diamante. Vamos a hacerlo más rápido, fíjate, en medio, si chasqueamos los dedos sube el 9 de diamante. ¿Qué podemos encontrar aquí con usted? Taquitos dorados de carnita picada con papa. Ok, ¿y a cuánto la orden? 4 por 20. Oye, ¿y qué le parece que en Matamoros exista esta callejoneada y pues que tenga la oportunidad de vender los taquitos? Está bien, o sea, todos los años se divierten y vendemos y todo. ¿Lo disfruta? Cómo no, sí, porque nunca lo habíamos vivido, yo aquí nací en esta calle y miro que ahorita sí la gente disfruta esto. Lo que más me gustó de la callejoneada es que la gente está verdaderamente feliz, así que bueno, las personas que vean este video deberían también de venir a la callejoneada y cuéntanos si ya estuviste aquí, ¿qué fue lo que más te gustó?